¿Qué ha sido para vosotros el hecho de trabajar con marcas tan distintas en un único espacio? Después de dos años trabajando para varias marcas, hemos notado que desde que hemos hecho Producto del Año es una de las campañas que más éxito han tenido por la diversidad de marcas que hemos comunicado y a diferentes tipos de consumidor que tenemos en Alcovendas. En Carrefour Alcovendas es el número uno en España a nivel ventas, todos lo sabemos y estamos ahí con el consumidor relacionándonos con ello y mostrando todas las marcas que han ganado el Producto del Año para comunicarles el nuevo sello. Claro, precisamente, bueno, vosotros disponéis de varios locales en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y demás ubicaciones, pero escogimos el local de Alcovendas porque, como bien decías, se trata del Carrefour número uno en ventas en España. Y, bueno, creemos que ha sido una acción muy exitosa. ¿Cómo lo valoráis vosotros y cómo lo han valorado los consumidores? Los consumidores, bueno, ya te digo, los encargados de tienda, todos me han dicho que ha sido la campaña que más éxito ha tenido y queremos repetir. Entonces, por eso hoy te he enseñado el otro, el número dos, el Carrefour número dos de España, que es el de Gran Vía de Arzaleja y, bueno, tenemos otro en Barcelona también, en Cabrera, que es el número uno de Cataluña, también tenemos el Sevilla, el número uno también. Y, bueno, esperando que esta colaboración fluya y que podamos hacer muchas más cosas porque al final es divertirse con los consumidores. Claro que sí, además tenemos un montón de sinergias. Llevamos ya unos cuantos años colaborando, siempre se nos ocurren ideas nuevas que nos tienes preparado. ¿Qué más ahora ya con la experiencia de haber trabajado tan codo con codo o que se te ocurre que podemos ir más allá? Se me ocurren hacer muchas cosas. Al final, cuando trabajas con consumidores y tenemos más de dos millones de personas que son de Samplia y lo vinculamos a la innovación, al sello vuestro, que al final a nuestros consumidores les gusta también conocer novedades. Y vuestro sello es muy potente en ese aspecto. Se me ocurren muchísimas cosas. O sea, montar eventos aquí con los usuarios que compren algún producto del año y que nos lo certifiquen. Muchas ideas y probar más locales y más consumidores. Ahí estamos, pronto lo veremos. Al final, el producto del año trata de acercar la innovación al consumidor y qué mejor que en los propios puntos de venta y que el consumidor pueda tocarlos, probarlos, vivirlos, experienciar y a partir de ahí que se anime a comprarlos. Muchas gracias, Robert, por acompañarnos y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros.